Bueno, pues hoy tenemos nuestro cuarto Tech Day del curso, en este caso es la escuela en primera mano, el nombre que le hemos puesto, porque está protagonizada, a diferencia de los otros eventos donde tenemos expertos de distintas áreas, bueno, pues hoy tenemos a nuestros alumnos presentando sus trabajos de fin de curso. Han terminado primero y tienen ya videojuegos que exponer, aplicaciones móviles, aplicaciones de servidor y demás, y hoy pues vienen a contárnoslo en primera persona. Un curso genial, la verdad es que ha sido intenso, nuestro primer curso aquí en la escuela, ha sido un año muy intenso, un curso muy intenso, con los chicos trabajando muy duro, la verdad es que no han parado, no han parado de esforzarse, de luchar, los profesores con ellos, todo el equipo, y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos, y bueno, ahora viendo los resultados de lo que han conseguido, es espectacular, así que esto es a mitad de su formación, ya veremos lo que hacen de aquí a un año más, la verdad es que es increíble. Pues seguimos creciendo aquí en Estet, sí, la verdad es que, bueno, a este verano tenemos una escuela de verano, de hecho, que hemos lanzado para chicos más jóvenes, de 8 a 14 años, porque hemos visto que hay mucha demanda de gente que le gusta la tecnología, la robótica, la impresión 3D, los videojuegos, pero claro, no tienen todavía la edad para estudiar los técnicos superiores, ahora sí que tenemos una escuela de verano que comienza el 1 de julio, vamos a lanzar la modalidad semipresencial del multiplataforma, para que la gente lo pueda estudiar también a distancia, o compaginar con otro trabajo o estudio, y bueno, pues seguimos ampliando y creciendo aquí, apostando por la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!